¿Qué es el gobierno de la ciudad de La Paz? Nos pregunte si nos interesaba conversar con él y por supuesto, gracias William por venir. Está feo el país, ¿no? Carlos, muchas gracias a usted, honrado con su presencia y con la gente que le sigue. Y para mí es un honor estar acá en este campo de batalla en el ajedrez político. Y la situación obviamente se está tornando bastante amarga. Y creo que amarga ya la estamos sintiendo hace tiempo nosotros los bolivianos. Pero el gobierno ya lo está sintiendo amargo, pero en persona. Porque el tema económico va a empezar a agudizar. Y la gente va a empezar a sentir en su casa y el gobierno ya lo va a sentir también en ellos. Y si un país como el nuestro no tiene una estabilidad económica y si hay algo que protesta el boliviano es el tema cuando se le toca el bolsillo. Y eso creo que... Claro, eso es lo que Durán Barba, el politólogo y asesor de Macri y de otros, llama la política del metro cuadrado. Cada uno defiende su metro cuadrado. Podés hacer lo que sea, pero no me pises ni metro cuadrado. No te metas con lo mío. Y cuando eso ocurra creo que vamos a estar en problemas todos porque a los que último les va a llegar y a los que menos les va a llegar es a los del gobierno porque van a tener todavía las cachas del Estado con algo de plata. Aunque hace dos meses no sabemos cuánto es lo que hay de plata, en qué condiciones están, cuánto hay de oro. No sabemos absolutamente nada de eso. Sí, y además que la carga del... Y es semanal, ¿no? En el sueldo que tienen que avisar. Y la carga del gasto corriente entre sueldos al Estado, profesores, instituciones castrenses, policiales, ministerios, es grueso. Y la producción del gas se ha despilfarrado, ha bajado las exportaciones de gas. Entonces, uno se pregunta cómo vamos a sostener el Estado y además con ese aparato burocrático tan inmenso que se han creado para sus movimientos sociales, han sido por sí responsables, Carlos. Y usted más que nadie sabe que la bonanza que hemos tenido estos, los del movimiento socialismo, Evo Morales, se lo han echado por la ventana. Bueno, pero este no le va en saga porque, de acuerdo a las informaciones, gasta tanto como Evo Morales e incrementa algunos gastos. Y tiene que contentar a su gente que mayormente ya, lamentablemente, el MAS ya nos seduce, como fue en el 2005, con propuestas ideológicas. Ya tienen agotado todo. Entonces ya es prebendal. Exactamente. Ya es prebendal y yo les he llamado, es un prebendalismo de un sindicalismo fascista, duro, del socialismo del siglo XXI, que en realidad no es ese socialismo que al menos hemos estudiado muchos jóvenes y que usted, Carlos, lo ha vivido. Ese socialismo, esa juventud de los 70 y 80 que pelearon contra las dictaduras. Claro que nos entusiasmó tanto a muchos. Hasta que nos enteramos que era el socialismo. Y este socialismo del siglo XXI, pues, es una versión totalmente distorsionada y grosera para atentar los valores más liberales que tiene una sociedad, como la libertad, la justicia, la propiedad, el bienestar de una sociedad. Claro, uno tiene que preocuparse porque no enderezamos para Venezuela, que es un montón de cualquier cosa, ni para Cuba. Enderezamos para el más duro, para Nicaragua. Nosotros estamos repitiendo la fórmula nicaragüense. Lo único que le falta es una señora parecida a la esposa de la señora Murillo y estamos completos. Es así. El tema de la élite nicaragüense, esos ciudadanos que han llegado con una revolución noble en su momento, digamos así, pues ya no salen hace años. ¿Cómo? Están deportados, todos. Los últimos deportados, el último deportado es el que fue candidato a la vicepresidencia con Daniel Ortega cuando lo ganó Chamorro. Una persecución, pero de un sicariato duro, político y judicial. Y a eso estamos yendo de a poco nosotros, si es que realmente no nos damos cuenta de la imposición de forma de Estado que nos están... Estos papeles, estos papeles que usted tiene en la mesa son la forma de imposición. Las leyes que están... Nos van a brincar, nos van a brincar. Bueno, porque las leyes las están haciendo para amarrar, ¿no es verdad? Exacto. Están a hacerlas para amarrar cosas. Lucha contra... Después vamos a hablar de racismo, discriminación, etcétera, etcétera. Vamos a ir ahorita a hablar de las leyes que van a penar el contrabando... El terrorismo. En la comilla, el terrorismo. Ganancias ilícitas. Sí, sí. Ganancias ilícitas y uno se pone a pensar, a ver, contrabando. ¿No vive este país de contrabando? En su gran mayoría. Yo le soy honesto en La Paz, parte de Oruro. Gran parte de la sociedad informal ha tenido que buscárselas la vida con el tema del contrabando. El 80%. Pero claro, claro, y mucha gente. Además precario, es un trabajo precario, ¿no? Claro, precario y además que ellos mismos se han aventurado por las condiciones que no da este Estado de una inversión privada para hacer por lo menos trabajos más formales. El surgimiento de una burguesía aymara, por ejemplo, allá en La Paz, que ostenta prestes, ostenta fiestas, ¿no? Ha sido más esfuerzo propio de comerciantes. Absolutamente no más. Absolutamente propio. Ahí el Estado interviene en dos casos, dándole estudio a tus hijos, deficiente, pero estudio, porque si fuera bueno el estudio, se animaría a meterlo al PISA, por ejemplo, ¿no? A los exámenes PISA. Y el otro es la salud, que es hasta por ahí nomás, porque no sé cómo será en La Paz, pero aquí le dicen, anda, cómprate esta receta porque aquí no hay. Es similar. Usted lo ha dicho. La salud es algo que menos se ha ocupado, lamentablemente, Evo Morales, y creo que Arce Catacora también no le da mucha importancia, pero la cerante, aparte de la salud, del tema de la educación y la informalidad que estábamos describiendo hace rato con usted, Carlos, y tal vez la bonanza propia y esforzada de mucha gente ha sido gracias a la informalidad. Y esa informalidad, nos gusta o no nos gusta, ha estado casada con el tema del contrabando. Claro. Y entonces sale un gremial a protestar a la calle. Sí. Y de acuerdo a los proyectos de ley, va y toma un ministerio. Entonces se está tomando rehenes, es terrorismo. Es terrorismo, pero a ver un ratito. Este terrorismo se basa en la defensa del contrabando. Y entonces el contrabando lo hacen los grandes. Y estos grandes probablemente estén ligados al narcotráfico. Ok, el gremial puede ser considerado un narcotraficante y un terrorista porque maneja el saldito que le queda comprándole a los contrabandistas grandes para poder vivir su día a día. Pero claro. Esto parece que uno está exagerando, pero cuando uno mira la cadena, no exagera en nada. Y además ve la redacción de estos proyectos de ley. Son perversos y maquillados. En ese tema, por ejemplo, que usted dice, Carlos. A ver, por favor, usted le entiende eso más que yo. Como dice, este proyecto de ley 280 que están reclamando los gremiales de varios sectores, se supone que es una recomendación del GIE y de la OEA y que redacten mejor los tipos penales. ¿Cuáles son los tipos penales que tienen que redactar? Terrorismo, financiamiento del terrorismo, ganancias ilícitas y otros. Pero tienen que redactarlos. Nos han aconsejado que lo hagan porque actualmente es un bloque pesado, ¿no? Es claro. Y viene la gafia con sus cuarenta y tantas recomendaciones, ¿no? Y esto de la redacción del Código Penal actualmente, Carlos, usted verá, lo lee, es igual inconstitucional. Y con esa forma de redacción están, en este momento, procesando a varios opositores. Claro. No, importantes, además, autoridades como Yanine Áñez, que fue en su momento presidenta, cuestionada por los del Movimiento del Socialismo, y Camacho, por decir, en el ámbito político. Y a otros que están correteando como la gente de la de Pococa. Mire, lo que hablamos del tema de los gremiales, solamente el tema del decomiso de recursos y bienes, su redacción abre la posibilidad de que se empiece a perseguir a cualquier ciudadano de una actividad económica. ¿Cómo? Por ejemplo, este, decomiso de recursos y bienes. Voy a comenzar por este tema que es el tema, ¿ya? Sí, sí, sí. Hay una recomendación, dice, en casos de legitimación de ganancias y licitar sus delitos vinculados, terrorismo y financiamiento del terrorismo, la sentencia condenatoria podrá, ¿no? Ahí está el problema. Vinculado. Vinculado. ¿Por qué un contrabandista tiene necesariamente que ser vinculado a terrorismo o a narcotraficante? Si es solamente un contrabandista. Claro, claro, pero ya le atañen, le adhieren algo más como para asustar psicológicamente a alguien, ¿no es cierto? Ya, pero bueno, estas actividades, ¿y qué dicen? Dicen, ¿cuáles son? Sean el producto, resultado, medio, instrumento de alguno de los delitos señalados, lo que acabamos de decir, procedentemente, y los que destinaran, usaran, tuvieran como fin, fueron asignados o se intentaran usar por financiar el terrorismo. Y acá abajo, dice lo progreso, aún aquellos no pertenecientes al condenado, a menos que su propietario, demuestre que fueron adquiridos de buena fe. Mírense esa barbaridad. Aún aquellos no pertenecientes al condenado, a menos que su propietario, demuestre que fueron adquiridos de buena fe. A ver, acá viene un tema muy duro. Ya, van a investigar por ganancias ilícitas o terrorismo. Yo veo que el terrorista tiene bienes, o el que ha tenido ganancias ilícitas por 43 tipos penales. Las ganancias ilícitas tienen que ver con actos, 43 tipos penales más o menos, eso se lo voy a ver más rato. Entonces, uno cuando compra un bien, lo único que tiene que hacer para comprar un carro, un terreno, un bien, va a haber en derechos reales o en la alcaldía, los impuestos, los papeles que esté en orden. O sea, que el Estado le dé legitimidad y legalidad. Claro. Nada más. Pero como aquí dicen hasta un tercero, entonces yo tengo que investigar el que me está vendiendo y en qué está metido ya. Pero si yo compro de buena fe, que es un principio civil, del derecho civil, yo compro ese terreno porque lo único que quiero averiguar es un treintenal de ese terreno. Que estén sus impuestos pagados y además que sea propietario del señor que me está vendiendo. Yo no le voy a ir a ver sus antecedentes si tiene problemas de narcotráfico, de terrorismo, no puedo. Yo tengo que ver yo ciudadano de a pie, es mi buena fe. Yo adquiero y ocurre que este ciudadano tiene problemas con la ley y es condenado más adelante por terrorismo. Ah, pero he comprado un bien de él. Entonces me ven a mí y me quitan el terreno. Me embargan inmediatamente. Por favor, no me va a decir el ministro Lima que esto no lo ha hecho con otra intencionalidad. Pero claro que lo ha hecho. Por supuesto. Entonces no nos van a venir a decir que no, es que es el tema de la GAFI. La GAFI en ningún lado. La GAFI no dice esto. No dice eso. La GAFI no condena el tema de la buena fe, ni menos condena las protestas sociales. Ahora, vamos al tema del terrorismo. Les han dicho, modifiquen el tipo penal de terrorismo porque se sujeta a muchas interpretaciones. Es cualquier cosa. Claro, es todo y nada el terrorismo, pero con un fiscal tan objetivo que tenemos, o un juez bastante probó, uno podrá confiar. No, ya, bueno, a pretexto de eso nos traen la redacción y esta es la redacción de terrorismo. Muy bien, claro que ahora lo han aumentado. Antes era de 15 a 20 años, ahora lo han puesto de 20 a 25 años. Y comienza la redacción poniendo la pena. Serán sancionados con privación de libertad de 20 a 25 años. Y mira esto. Y decomiso de los bienes que sean producto del instrumento del delito. Le han aumentado eso también, ya. Y, ojo, que sean producto o instrumento del delito de persona que intimide, coloque o mantenga en estado de alarma o pánico colectivo a la población. Eso es lo que yo le decía. Usted va y se para delante de un ministerio y no le deja al ministro salir porque está protestando, está causándole pánico, miedo, está intimidando. Entra perfectamente aquí y termina siendo cualquier otra cosa, claro. Y acá está lo grosero, porque parte de esta redacción también lo tenían en el código penal peruano, que ellos sí han sufrido terrorismo y el código penal colombiano. Y hasta ahí, digamos, coloque o mantenga en estado de alarma o pánico colectivo a la población. O a un sector de hoy, aquí viene lo grosero. Lo grosero, con el fin de subvertir el orden constitucional, de poner al gobierno elegido constitucionalmente u obligar a un gobierno nacional a realizar o abstenerse de realizar algún acto. Ojo, realizar o abstenerse de realizar algún acto por medio de una o varias las siguientes conductas. Siguientes conductas, ¿cuáles son? A ver. Yo le doy este porque están protestando muchos sectores. ¿Y cómo lo maquillan? Ejecute acciones con la intención de provocar la muerte, ahí lo maquillan, coma, graves lesiones corporales o restricción de la libertad de las personas. A ver, un momentito. O restricción de la libertad de las personas. A ver. Comité Cívico para en Santa Cruz. Y se restringen las libertades. Y hay ciudadanos que salen y están convencidos del paro. Y ellos protestan. Ahí se restringe, obviamente, la libertad de las personas. De locomoción. Claro, eso es un acto de terrorismo. Eso es un acto de protesta que, obviamente, está restringiendo, podría ser otro conducto. Pero no es un acto de terrorismo, claro. No es. No es. Y ahora, los maestros están... Pero, perdón, el solo hecho de hacer eso está obligándolo al gobierno a cambiar algunas cosas. También subsume en... Todo está dirigido a apenar la protesta social. Claro. A blindarse ellos contra la protesta social. Sí, sí, no. Los maestros en este momento están luchando algo que ellos creen que es legítimo de su gremio. El tema de la currícula que hemos visto. La malla curricular. La malla curricular. Es un absurdo que están viendo desde nuestro punto de vista. Para otros les parecería bien. Pero bueno. Ahora ya lo han peluqueado tanto que ya es bikini. No hay más malla. Pero bueno. Pero bueno. Ellos protestan, ¿no? Hacen su protesta en las mil esquinas. Sí. Están restringiendo también. Entonces, es un acto de terrorismo, pregunto. Está lógico. ¿No? Para ellos, esto es lo que busca el gobierno. Claro. Es esto lo que van a empezar a hacer. Pero lo maquillan. Quien cauce la muerte. Y después bienes recientes se restringen. Se dan cuenta cómo es tan perverso esta situación de hacer la ley. Pero bueno. Eso es en el tema del terrorismo. Miren en el tema de financiamiento del terrorismo y ganancias ilícitas. Miren. Esto, miren. Y esto está en el código penal actualmente. Y nadie dice nada. El otro día yo hablaba con un diputado y dijo. No, ya hemos puesto una acción de inconstitucionalidad. Ah, bueno. Más bien. Más vale tarde que nunca. ¿Cuál tema? Financiamiento del terrorismo. Ya. Se supone que para financiar, para que financien. Entonces, el que sea penado por el tema del terrorismo, antes tiene que haber un terrorista comprobado. Porque yo estoy financiando el terrorismo. Si así fuese el caso, un X ciudadano, ha habido un terrorismo y hay una sentencia. Entonces, ven quien ha sido sentenciado por terrorismo. Y ven inmediatamente a ver quiénes han financiado en este tema. Ya, muy bien. Se va a buscar. Pero previo, el razonamiento nos dice. Tiene que haber alguien ya sentenciado y se busca. ¿Sabe qué nos han puesto acá? Y en el código penal está esto. Miren. Ah, dice. El delito de financiamiento del terrorismo es un delito autónomo. Y será investigado, ejejuiciado y sentenciado sin necesidad de sentencia previa por delitos conexos. Ah, carajo. Ah, o sea que mientras sigue el tema del terrorismo por allá y no han llegado a sentencia, pero dicen a este también ser sospechoso porque ha financiado, parece. Él compró una caja de petardos. Claro, una caja de petardos. Ah, y la hizo, la reventó una oficina. Claro. Y ha comprado y ha entregado. Entonces, estamos todavía tardando en el tema del terrorismo, pero como es un delito autónomo, igual le meto un delito de financiamiento del terrorismo. Ya. Me sentencian por el tema de financiamiento del terrorismo. Y el otro resulta inocente. Absuelto por decirle. O sigue. Y el principio de inocencia, ¿en qué queda pues? Eso actualmente está así y nadie ha dicho nada. Ojalá el Tribunal Constitucional diga. Pero lo están manteniendo igual. No les dijo acaso la GAFI, perdón, el grupo de investigadores que llegó, ¿no? Sí, experto en internacionales. La OEA, mejor en esto, y lo están manteniendo y lo están agudizando. Lo mismo en legitimación de ganancias ilícitas. No le aceptaron, ¿no? No le aceptaron. Le dijeron, no, esto está mal escrito. Está mal. Sí. Y las han observado. Ahora, miren el tema de ganancias ilícitas. Pero, sin embargo, aparece el hombre del saco rojo a decirnos que nos estamos metiendo en la normalidad del mundo. Estamos entrando a la normalidad del mundo. Y bajo esta excusa, y bajo la excusa de que estamos entrando a la modernidad y que tenemos que llevarnos bien con todos los países, nos van a poner un totalitarismo tremendo, ¿no? Pero, claro, va a ser, pues, este es el instrumento perfecto como para decir, los voy a empezar a ver, observar, y todos van a estar sospechosos del terrorismo. A los que no le tienen miedo los van a meter presos, y a los que normalmente suelen tener miedo porque no se pensaban verse en esto, se van a zambullir para no jugar. Entonces, no va a haber nadie que diga nada en este país. Y, además, con el tema de los bienes que van a ser incautados, ¿no es cierto? Claro, encima, encima, el que le costó tener su casa, por supuesto que la va a pensar dos veces antes de meterse. Esto es el no te metas. Exacto. Eso es típico en los estados autoritarios, que no tienen comprensión ni sazonamiento de lo que es un estado de carácter de derecho constitucional. Así es. Y eso del concepto de derecho constitucional no es un adorno, eso debe tener la ciudadanía. Ni es una materia. Claro, es una cualidad que debe tener todo estado que se presuma de ser civilizado, ¿no es cierto? Porque el estado, primero fue el estado legislativo, ¿no? Yo un poquito quisiera hablar de lo que he aprendido en la universidad y en lo que uno estudia de los profesores. El estado legislativo donde nos sometíamos a las leyes, después de las monarquías, ¿no? Nos sometíamos a las leyes, ya. Pero algo más desarrollado, vamos a un estado de derecho, ya. El estado de derecho, entonces, ¿qué quería decir? El estado de derecho, ¿no?, es más allá que el legislativo. No solamente nos sujetamos a las leyes, sino nos sujetamos también las autoridades a las leyes y la constitución. Pero vamos más allá, vamos al estado constitucional de derecho, que es lo último que ha empezado en doctrina a dar lucidez. ¿Y qué es el estado constitucional? De derecho. No solamente las autoridades y los gobernados nos sometemos, sino que además lo asumimos como un hábito y cultura de obediencia a lo que dice la constitución. Y en este país lo que menos ha habido ha sido el hábito de las autoridades de someterse a la constitución. Llega a tanto que dice la constitución está garantizada. La constitución se la cumple, no la garantiza el ministro de justicia. Claro, eso es, en realidad, la virtud de una sociedad, si se precia de haber tenido un avance cualitativo en el tema de cumplimiento de la ley, es su obediencia y su hábito de cumplirla. Absolutamente. Claro, es su hábito de cumplirla. Y nosotros lo que menos hemos hecho es eso. Y yo quisiera dejar un poco esto. Antecito de esto, le pido un corte para que no nos vamos muy hasta allá. Dale. ¡Gracias! ¡Gracias!